En las últimas horas, el gobernador de Santander dio a conocer la inversión que se realizará para el transporte fluvial en apoyo a la tarea de la Fuerza Pública y Seguridad de la región. Nosotros dijimos, en ese consejo de Barranca Bermeja, e inclusive el ministro después me lo dijo, me gusta la actitud del gobernador, que no está con problemas y no vamos para adelante. No tenemos para mover los botes porque faltan los motores. 800 millones ya los aprobamos en el CETOP, en el Consejo Territorial de Orden Público, 800 millones ya están listos para que esos botes que van a colocar allá en el elemento de combate fluvial en la Armada Nacional puedan moverse sobre el río y nos ayuden a controlar la criminalidad de Barranca Bermeja. De igual forma, el gobernador aseguró que desde el Consejo Territorial de Orden Público también se determinó una inversión importante para vehículos motorizados. También se aprobó ayer dos partes de lo que tiene que ver con lo que yo llamo el CIMBRE, el Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata, que son vehículos y motos para ejército y para la policía para que ellos puedan empezar a tener control y movilidad en diferentes sitios en el área. ¿Qué nos falta? Nos falta el centro de tecnología, que tenemos la plata, la tenemos lista ahí, estamos esperando un visto bueno del Ejército Nacional y los drones, que también estamos esperando que la aviación del Ejército nos diga si ellos aprueban eso, si ellos no nos han visto bueno, nos vamos con la policía. Y si no, pues nos tocará hacerlo nosotros de alguna manera, pero tenemos que darle esa capacidad de vigilancia al área rural. Así las cosas, se espera que en poco tiempo el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, logre materializar este anuncio tal y como se estableció en el Consejo Realizado para apoyar el trabajo de la Policía, el Ejército y la Armada en Barranca Bermeja, Puerto Wilches y en zona rural del departamento. Gracias.